Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar mediante una herramienta a copiar las fotos que ustedes tengan de su iPhone a la computadora. De una manera súper fácil y súper sencilla. Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta en la computadora. Vamos a utilizar una herramienta, nuestra herramienta llamada TinoShare iCareFone. Toda la información de este software va a estar en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo, obtener una licencia y registrar esa licencia con el programa. Una vez hecho todo esto, vamos a ejecutar el programa de TinoShare iCareFone en nuestra computadora como administrador. Y vamos a tener esta interfaz. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone a la computadora con el cable USB. Una vez que el dispositivo sea detectado, nos va a aparecer toda la información de nuestro teléfono. Aquí podemos irnos hasta el apartado de fotos en esta sección de aquí abajo donde dice administra tu dispositivo iOS. Pero también le podemos dar a gestión y desde el apartado de gestión podemos irnos hasta la sección de las fotografías. Da igual, vamos a irnos de una manera más fácil que es la más directa que en este caso es acá, el apartado de fotos. Ok, le damos clic allí. Y aquí nos va a mostrar todas las fotos que nosotros tengamos en nuestro teléfono. Y ya es cuestión de que acá vayamos a escoger las fotos que nosotros queremos copiar. Para este ejemplo yo voy a tomar esta fotografía. Ok, y vamos a seleccionar esta fotografía del reloj. Ok, bueno yo luego de seleccionar los elementos que deseamos copiar, las fotos que vamos a copiar. Vamos a darle clic aquí donde dice exportar. Ok, para exportar las fotografías del iPhone a la computadora. Bueno, aquí nos va a aparecer esta ventana en donde nos pregunta la ruta en donde queremos exportar las fotografías. Para este ejemplo vamos a utilizar el escritorio, ok, que es lo más sencillo, es lo más directo. Pero ustedes pueden seleccionar cualquier carpeta de su computadora. Una vez seleccionada la ruta vamos a darle donde dice aceptar. Y ya luego que nos aparezca este mensaje le damos donde dice ok. Ya podemos cerrar el programa. Y ahora vamos a ubicar la carpeta en donde nosotros hemos guardado las fotografías. Que en este caso es el escritorio. Actualizamos. Y aquí vamos a tener las fotografías, ok. Vamos a seleccionar cada una de ellas para visualizarlas. Y aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. Y aquí tenemos la otra. Así que pues nada, este programa está bastante interesante. Está bastante bueno. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan copiar sus fotografías desde su iPhone hasta la computadora de una manera súper fácil y súper sencilla. Yo espero que les haya gustado este video. De ser así no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.